¿Estoy grabando? Claro, es que se la han caído del autobús y la está tirando... ¡Grabadlo, grabadlo! ¡Grabadlo! ¡Grabadlo, salve, grabadlo! ¿Estoy grabando? ¡Grabadlo! Venga, anda, ya te echamos llevando a la vista. ¡Hijo puta, venga! ¡Hijo puta! ¡Mira el carrito, mira el carrito, mira el carrito! No, se puede decir algo... De Iberia, ¿no? ¡Hostia! ¡Me pongo vergüenza! ¡Hijo puta! ¡Me da igual, Mariko, que no es su compañía! ¿Lo que le ha hecho es la maleta roja esa nueva? Una maleta nueva, tío. ¿Y a los carritos de bebés? No se pasa las cosas, así pasa. No se pasa con todo. Pero, Lu, pues, ya te suena. No se suena. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya está la misma! ¡Ya está la misma! ¡Mira, mira! Gracias.